Al Dios de Israel Hoy proclamamos Rey Él es el gran yo soy Él es principio y fin Al Padre de Abraham Eterno, santo y fiel Al que murió en la cruz Hoy coronamos Rey Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos Al gran Rey de Israel Al Dios de Israel Hoy proclamamos Rey Él es el gran yo soy Él es principio y fin Al Padre de Abraham Eterno, santo y fiel Al que murió en la cruz Hoy coronamos Rey Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos Al gran Rey de Israel Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos Al gran Rey de Israel Al gran Rey de Israel Él es el gran Rey de Israel Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos Al gran Rey de Israel Exaltemos al Cordero Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos Al gran Rey de Israel Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Poderoso, vencedor Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos Al gran Rey de Israel Exaltemos al Cordero Poderoso, vencedor Al que vive por los siglos, al gran rey de Israel, al gran rey de Israel, al gran rey de Israel. ¡Gracias!